Que lamentable lo que le hicieron a este hombre trabajador un antisocial, que le puso fin a este hombre dejando una familia en luto. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado de todo lo que pasa hoy en día y activa la campanita de notificaciones para que esté notificado de las noticias más recientes del país. Y el mundo. El trágico caso de un comerciante de 48 años cuya vida fue arrebatada por unos antisociales de forma inesperada dentro de su propio negocio situado en el barrio La Altagracia en Andrés Boca. Chica. El infortunado fue Ramón Jaqués a quien le cegaron la vida tras recibir dos impactos de proyectil por arma de fuego en el colmado El Tamarindo, en medio de un supuesto intento de atraco. La comunidad se ve conmocionada por este macabro hecho que ha dejado consternados a familiares y residentes del sector. Mientras, las autoridades policiales se encuentran actualmente en proceso de investigación para esclarecer los detalles del incidente y dar con los responsables de este acto violento. En un desgarrador audiovisual compartido en redes sociales, una hija de la víctima expresó su clamor, quiero justicia, él no era un animal, por lo de él lo untaron. La familia y amigos del fallecido exigen respuestas y acciones por parte de las autoridades para esclarecer este crimen que ha dejado a la comunidad sumida en la tristeza. El periodista Ramón Tolentino también se unió al llamado de justicia, instando a las autoridades competentes a tomar las medidas correspondientes para asegurar que el hecho no quede impune. La pérdida de Ramón Jaques ha generado un ambiente de consternación en la localidad y se espera que las autoridades tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Ay, yo quiero justicia, él no era un animal, por lo de él lo matado, por lo de él lo matado. Es justicia, yo me voy a sentir bien cuando yo vea justicia. Por lo de él lo matado, por lo de él. Ay, él no era un animal. Suscríbete, activa la campanita y ayúdame con un me gusta y comparte este video con tu familiar y tus amigos.